Hola a este maravilloso y patético canal, ehm, hoy continuamos con Death Rising, ehm, ayer acabamos el caso 1, donde me mataron varias veces, los medievales, y, ehm, hoy continuamos con el caso 2, y a ver cuánto tiempo nos da, y cuántas veces muero, ehm, ayer morí 5 veces, ehm, tengo que morir al final un contador de muertos, no se ve nada de nada, vale, con esto y esto podemos hacer, vale, nice, a ver, no se ve nada de nada, vale, con esto y esto podemos hacer, vale, nice, a ver, a ver qué armas tenemos, voy a quitarme esto por el machete, vale, cogemos esto y la sierra, vamonos, vamos, hay que tener el coche, uuuh, balde de béisbol, um, ul, vale, 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 pero nos quitamos un machete, no, si, y nos llevamos la manzanita, Porque somos saneros. Uh, primer vehículo Claro, no, claro, primer vehículo no, porque ya hicimos uno en la carrera esa, pero me refiero a Tocho Mucho zombi eh, mucho zombi Vale, hay que llegar hasta el ayuntamiento, ¿no? Por lo que he escuchado en la Convert Vale, vamos a matar a estos, y luego vamos a cacharnos Porque necesitamos armas de fuego, más que de cuerpo a cuerpo Hostia, que está el vehículo ya, hostia, retocadísimo Toma, tonto, toma, vale Vamos de esto Vale, eh, matralladora ligera Pillamos, no es de esto, no Pillamos esa, esa y el rifle, vámonos El coche me ha durado entre cero y nada Vale, creo que ese coche se puede coger Un poco cercano ¿Que la me ha toque? Ah, si, vale, nice No se quita Vámonos Vale, atropellamos a estos pipi barros Aparcado Aparcado Vale De hecho, la pentakill, que cunes Que co... ¿Que era eso? Cojones Vale Agüita Uh Vámonos Vámonos A matar zombies como unos latos A matar zombies como unos latos A matar zombies como unos latos Buen ¡Bom! Más rápido Con el exotraje A última, hay musiquita No, no, no! Tuti, totii Aparcado Aparcado Dijo A aparcado He- No, que no se muere, inmortal. Al final entra en el coche. Vale, vamos a ver que hay aquí dentro. No se porque le estaba dando a la F para salir del coche y contestar a la E. Vale, que hay. Uh, vida. Me interesa algo así. Vida para mí. Vale. Aquí, armas. Uh. Vale, a ver que armas podemos tirar. La ciudad está llena de gente. Pa' tí. Pa' que lado, o no sé. Cafetería. Ah, cafetería. Uy, cámaras. Cafetería, mi hija. Es el café. Muere, muere, muere. Gracias. ¿Se puede coger este coche? Si no... Sí. Vámonos. Despejar refugio. Vale. Vamos a hacer estas misiones porque las necesitamos para hacernos, por ejemplo, TPs, supongo. Y mejorar los refugios, tipo las armas y cosas que nos vendan. Primero vamos a ir al refugio y a la mente buscarlo. Eh, puede serlo. No ha pasado nada. Hola, buenos días. Supongo que se entrará por aquí. Cabeza. Doble. Triple. Cuadra. Triple. ¿Qué? Que aquí hay más zombies, no? Si. Vale, supongo que abajo también va a haber y... y... y arriba también. No, supongo que... que es abajo. Si. Es abajo. Vamos Vale Toma Toma Hermano, el arma se rompe como si fuese papel Hala, ya está rota Este sitio está muy limpio Vale, ya está Y tenemos explicado lo de la ropa y todo eso Bueno, la ropa en verdad no es muy importante Pero lo de los vehículos sí Bueno, vehículos y las armas, que digamos Vale, no puedo comprar No Vale, no puedo comprar tipo Planos Vale, hay que mejorar los refugios para tener más armas Y lo de la ropa Vale, mejor cuerpo corta Corta trece ¿Cómo? Corta truciador Madre mía Minos a verler Vale Lo de los mapas podría comprarlo Lo de para saber ubicaciones Pero a ver, seamos sinceros No voy a ir Quizás fuera de cámara Me entretengo a hacer Lo de coleccionables Y cosas de esas Porque si no aquí Va a ser un coñazo, supongo A ver que me digáis No, no, no Hazlo, hazlo Vale Lo hago en directo Vale Aquí me marcan enemigos Alá, ya está Se, se, se finí Oye, ni le das Vale Ya está Mucha gracia Mar, allá hay un coche Vámonos Ah, pero no Hay dos, ¿no? No, uno El coche es fúnebre Uh, que se quita, ¿no? Más chill Pues sin paso Sin paso Gracias Muy amables Ah, para acá Fora aquí Eh, eh, eh Sin tocar Sin tocar Entra para dentro Va Que si no Nos tenemos Toda la noche Vale Vale ¿Foto? Y esto fue una postura muy oscura Hasta 40 minutos Hace Que guapos Vale, Willem Aquí me quedo Esperándote ¿Este personaje? Sí Realizo que nadie Escucha a mí Sinceramente Estoy llorando Todo el tiempo Y también Es divertido Uh Entonces Si estás listo Para escuchar Tal vez Tal vez Deberías mirar Y ver Qué Obscurus Estaba haciendo Aquí De acuerdo De acuerdo De acuerdo Vale Ya está Y cuando suba A YouTube Pues Pues Nada Uy No es No es No es Vale Vista detectada Por aquí Vale Esto ¿Cómo? ¿Vale? ¿Vale? Se me dio muy bien orientarme Si esto me ha de archivado Lo supongo que será esto ¿No? Lo de si esto me ha de archivado Vale No Tenemos que buscar Archivadores De estos Vale Orientarme Orientarme Supongo que sea un mapa Esto no No La pistola Me va bastante bien Archivadores Vale Este es el mapa A ver Si quiero mudar No Vale Vale Si este va de archivado Muy de 1975 ¿Archivadores? O cajas ¿Sabes? A ver Si hay alguna de estas Se puede abrir No sabía Abre cartas Los registros sanitarios sanitarios están perdidos ¿Qué? Me salía en la zona Así que supongo que se puede Crear algo Combinar Ah vale No No Está puñado Te mato Paula Paula te mato Y es algo muy peligroso ¿Sabes algo De este Outpost De Dodds Drugs? Sí Ha habido un Campo de Sniper En la zona Hace semanas Vale Voy a ver Suena bien Solo que se sientan Todos los 512 De mis Suscribiros de podcast Están muy emocionados De nosotros Estar trabajando Se me ha caído El arma ¿Si? Ah Porque se clava Vale 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 Necesito ir A una cafetería O a un restaurante Para comer O si no me muero Así que vamos a girar A la derecha Vamos a ver si por aquí Hay un sitio Que va a comer No 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 Lavadora Vale Vale Supongo que aquí Ah La botiquines Madre mía Es un escudito Eh El área Pues Más o menos Así Casi todos los días Voy a ir haciendo streams Quizás algún día No haga Pero Lo que puede Si Que Me Prefiero hacer Por ejemplo El The racing Fuck 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 Prefiero hacerlo Eh Más seguido Porque si no Mierda Muero Muero Espérate Sal del coche Sal del coche Curre 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 Vale Tengo que matarlo Vale Ya está Uff Tipo juegos de estos Con historia ¿Sabes? Prefiero hacerlo Más Diarios Porque si no Como que se pierde El hilo ¿Sabes? Vale Pistolita Escopeta No hay nada ¿Sabes lo que te voy a decir? Si no se pierde El hilo Y Básicamente Si no los hago Seguidos Los de historia Eh Se me olvida Luego Y Ya no los hago Vale Tenemos botiquines Nos hemos curado Pero necesitamos ir Eh A Autocity Vale A ver si busco Eso es un bar ¿No? Supongo que es un bar Si Vale Nos vamos a meter aquí A tomarnos Unas cervecitas Con los compas ¿Qué cojones es eso? Eh No No hagas click Ahí ¿Qué es eso? Estás viendo el chat ¿Qué es eso? Firefox Hermano Eh Te Te comieron la poronga No lo iba a hacer Eh Espérate Voy a echar A estos de aquí Eh Vale Vale Como Como lo he hecho Hay que actualizar el chat Hay que actualizar el chat Lo he perdido Lo he perdido Eh Bueno Si Si veis que envían Cosas de esas Eh No 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 me da Willem Cuando entra A un bar Hostia ¿Verdad Willem? No me acordaba Ah Un momento Eh Cierto es Willem Willem Cierto es Añadir amigo ¿Cómo te hago? Hijo puta Haces stream Y acabo de llegar a casa Ni he comido Pues come Come Lare Esos somos nosotros Cuando nos quitan La mesa de billar Exacto 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 Eh Willem Ahora mismo No sé hacerlo Desde el OBS Vale Pero Luego te lo hago Uh Alcohol 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 Hemos venido A emborracharlo Alcohol 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 Tweet De cargar ¿Qué estás cargando? Mira Este es el Willem Con la guitarrita Aquí tocando Vale Vamos a ir aquí abajo A ver A ver Que hay Dinero Dineros A ver Pinche corrector A ver Que outfit Nos ponemos ¿Qué es el Willem? Vamos a ponernos Esto Esto Eh Esto Así Así Bien Frescos Poniendo Pinche Porque No voy Ojalá Se pudiera bailar Unos billares Vamos a ir Con los billares A ver Si le doy Vamos Es que No No tengo Cámara Entonces Esa es la Portada Y la que tengo Va a dos Cuadrados O sea Dos píxeles Y el coche Ay que Me han robado El coche En serio Mejor No me gusta Tu cara Y yo le cuento El cabrón Del móvil Y yo No me gusta Que soy yo Y yo tampoco Que soy el que insulta ah por cago por aquí no es, no? no tiene mienta vamos a atar por aquí yo digo cosas bonitas entonces, yo soy la hinder del canal ehhh, es verdad chocolateito vale, hay que subir al apartamento, no? supongo que tiene que haber por aquí algún saliente ahhh, míralo por aquí no, tampoco ahhh, por aquí, por aquí, por aquí tú apoya a tu compa, o sea, apoya me apoya ahhh, me apoya a tu compa Humillado, ¿eh? Yo apoyo y apoyo. Tenemos muchas complicidades. Exacto. Uh, ¿qué es esto? Estoy haciendo el pánico. Vale. Ajá, ajá, está muy bien. ¡Oh! Es mano, una espada tu guapa, ¿no? A ver. Vale, cogemos esto... No, eh... A ver, acuérdate que no me hace caso. Combinar... ¿No puedo combinarlo? No. No me deja. ¿Con el cuchillo? Sí, con el cuchillo, sí. Eh, me has pillado. Me gustas. Uh, pescado. No. Este es Willem. No, Willem, que te caes. Willem, no. Willem, tío. Está borracha Willem. Maricón. Maricón. Vale. Tilla de rogley, bola de billar... Una katana, tu guapa... Ah, no. Un espadón. Aquí. Yo también te quiero, Maricón. Yo también te quiero. Bueno. Más cerca... Más cerca la mano. Hostia. Un pixel de mano. Vale. Escopeta... Vitamina... Ah, no. Quiero el pescadito con patata. A alguien le gusta la fotografía. Es decir, hay que buscar una cámara o fotos. No, no. No, no. No, no. Una guía de mano después de la baja exacta. Seguirte una enganchada. Vale, espera. Tenemos una espada. Todo guapo. Parece que no se luchan. No quiero escuchar. No quiero escuchar. No. Aquí no. Vale, escuché de cocina. Ya que había esto, ¿no? Vale, vamos a hacer otra espada. Vale, ahora vamos a hacer otra espada. Vale, ahora vamos a ver. Vamos a ver si esto lo quito. El palo del pillar lo quito. Vale. Full espada. Full espada china. Misión abierta. Repito, la misión ha sido abierta. Todas las tripas se vuelven a la caja de fuego. Regrupen y reequipen. ¿Copi? ¡Nos estamos cerrados! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Si aún estás vivo, vuelve a la caja de fuego. Repito, vuelve a la caja de fuego. ¡Nos vamos! ¿Qué diablos están después? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Nos vamos! Sin escribe... ¡Nos vamos! No, por aquí no es Mira, el thrifting No, no es por speed Vale Madre mía ¿Qué? ¿Qué? Santa Claus, eh Santa Claus ¿Te has portado bien? Mira, mira, al niño El niño lo mato, lo mato El niño muerto Bueno, ¿sigue vivo? Macaco Supa de un macaco Toma Eso es lo que pasa cuando Te portas mal Papá Noel te pega una paliza Y te mata, te mata, te mata Vale Solo tengo una escopeta Oh, shit Solo la navideña Regalos más sumoso Bienvenido a mi grado Frank West ¿Estás listo para una recopeta? ¡Hasta de un macaco! ¡Vale! 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 Esto es un video que yo grabé, o sea, este video está basado en mi vida en el salón del manga. Primeras impresiones. Sí, sí, sí. Cac, mueven, todas las personas mueven, mueven, mueven. Te mato, ¿eh? ¿Estaba así? ¿Estaba mentado? Es lo de mis ganas. Toma, tonto, tonto, tonto. Hostia, Papá Noel está en fire, ¿eh? Ay, me pega. Papá Noel está loco. Me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado. Me ha matado el Papá Noel, me ha matado Santa Claus. Me he portado mal. Tengo que poner un contador de muertes. Creo que esta es la séptima muerte, siete veces ya he muerto. Vamos a ir a portarse a Papá Noel cuando no tiene esos polpitos mágicos. Papá Noel cuando viene a casa y no le dejas galletitas. Vamos a por el de una, a por el de una. Estoy loco, estoy loco, estoy loco. Santa Claus muerto. A buena, papá muerto. A que lo ha matado. Santa Claus muerto, abonad papá muerto. La bombona. Vamos a llevarnos esto... La bomba, la bomba. Pero entra, Tank. Gracias. Cuando salga, el duende muere. Insta-kill. Que te mueras. Que te mueras. Toma. No dispares, que se coloque. Te disparo, eh. Selfie con Papá Noel. Me ha apuñalado el niño. Patan la goza. Tonto. Vale, espérate. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar las teclas un momento, si puedo. De teclas, eh... Interactuar, esquivar. ¡Ay, ay, ay! No lo he cambiado. Vale. Sí. Vale, vale. Mucho mejor así. Es como sniffar pegamento. Como lo sabes. Vamos. ¿Qué le pasa a Papá Noel? Se ha quedado quieto. Surfi con Santa Claus. Se ha muerto. Se ha muerto. Se ha muerto. Se ha muerto. Sí. No creo que incluiré ese en el próximo. Hostia. Qué creepy, ¿no? Vale. Ahí está. Ahora vamos a ver por qué de bomberos. Vamos. Supongo que será por aquí. Pi, pi. Se en paz a la policía, por favor. Gracias. Servicios de urgencia. Hostia. 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 Hostia, como eres. Me he reventado. Vamos a comprar algo al Paki. Sí. Hostia. Qué guapo. Vámonos Y el Mario Kart Aparcado Vale, una agüita Tiene un sofosil aquí Francesco Bergolini Torre de PC más Más que Vale Los gamers Arma Gamer Con LED y RGB Me voy probando ropa A ver qué tal me queda Vámonos. Nunca supe conseguirlo. Tómalo, partió por la mitad. Salto y ¡pau! Vale, a ver si dejamos cosas por todas partes. Supongo que tengo que hacer... No, esto no es. ¿Pero qué? ¿Cómo? Ah. Ahí está. Mapa. Y... Cantos, ojos, partes... No sé por dónde será. Ah, no sé qué puede ser. A ver... Quizás es por aquí arriba. No. Me sale que es aquí. Vale. ¿Qué podrá ser? Sí, claro. Voy. Está... A... Q... Menos cuatro, eh. Lo he puesto ahora. Vale. ¿Aquí? ¿Aquí? Ah... Si es que soy más listo. ¡Bingo! Aquí está. Pero... ¿Dios que hay más de 100 soldados que han matado este tipo? ¡Pero de una conciencia! No entiendo... ¿Qué es? Nada, un placer, lares. Como a ti te gusta el aire. Vale. Vamos a montar aquí el PC Gamer. Me mato. Vale. Pues ya está. ¿Vemos esto? Y nos vamos. Al desguase. Hora de mi cochetis, por favor. Gracias. Adiós. Que tenga buen día. Estos policías no saben conducir. Míralos ahí. El Drift, ¿no? Madre mía. Madre mía. Ni Fernando Alonso. Tan bueno como yo. Conduciendo. Que no te quiero ver Paula tío, que me caes mal Paula. Eres muy pesada, Paula. Muérete, Paula. Pobre, ¿por qué? Es Pilter Cell. Muerto. Tú también muerto. Tienen que tratarla con respeto. Yo la trato con respeto, solo que me cae mal Paula. Paula es muy pesada. Nada quiere estar con Paula. No es culpa suya, pero bueno. Vale. Un igualador. Se arma un poco mech tío. Se rompe como si fuera papel. Vale. Muerto. Un golpe. Un golpe. Un golpe. Un golpe. Un golpe. He oído un sonido. El que salga por aquí muere. Lo mato, lo mato. Eh, mi pregunta es. ¿Por qué me han baneado? O sea, ¿por qué no me han... O sea, ¿por qué no te ha dejado enviar eso? Ese mensaje. Es Twitch racista. Hostia. Me cago en un sampito pato. ¿Que te mueras? Me cago. Fija. A que te mueras. No sé que usted... No quiero que diga Lineward. Pues no. Lineward está vetada. Del mundo. Está cerrada. Y está también. Vale. Habrá que buscar otra entrada. Bueno, por aquí. Si. Las personas pueden decirle N palabras. Siempre ya. Pero yo no soy una N persona. Usted sí. Yo no. Supongo que como soy... Yo no soy una N persona. No puedes decir... Word en ese canal. A ver. Que a mí me da igual. Di lo que quieras. Mientras no sea respectivamente. Como si dice... Yo qué sé. Vale. Copy that. Be there shortly. All right. Make it quick. You were attacked by an armed group yesterday. They killed two of your men. One was a man, the other a woman. Ten year officers and friends. I know where they gonna hit you next. I know how many are going. I know the name of the leader. I know where they hide their food. With that kind of information, they could prevent a lot of unnecessary death. What do you want? 30 minutes. Off the record. What the hell are you doing, Rick? Commander. I found this civilian messing around. With one of our computers. Hombre, Darcy. No lo mates. Put him under watch. Get him a meal in a shower. He stinks like shit. Yes, sir. All right, Ms. Chu. You can ask your questions. Lieutenant. She's coming with us. What are you getting yourself into, Vic? Eh... Vale. Eso no pienso. Desbloquearlo. Oh, shit. Esto se va a quedar ahí. Retenido el mensaje. Humano. Soy bombero. No le tengo miedo al fuego. Hey, now. Come on. Let's just sit down and talk about this, all right? Ah, nuts! God damn it! Oh, shit! Oh, shit! Eh... Y se dice Chocapick. Vale, vamos. Abre. Vale, ok, Paula. Paula, espérate, Paula. Paula, no seas pesada, espérate. Ah, pero es que podemos encontrar por aquí. Vale, esto, vale. Vale, necesitamos una tarjetita. Aquí la tenemos. Vale. ¡Uh! Un revólver. Vale. Vale, espadas dobles. Supongo que nos podemos hacer otra espada. Sí. ¿Qué es esto? ¿Succionador? No sé qué es. Vale, nos hacemos otro PC Gamer. Nice. ¿No hay nada más? No, no hay nada más. Vale, pues vámonos a hablar con Paula, a ver qué nos cuenta esta señora tan amable. ¡Ja! ¡Darcy! ¿Sabes lo que te vas a hacer? ¡Westridge, creo! ¡Vas a ir después de ellos, ¿verdad? ¿Vas a ir a Darcy? ¡Ah! Probablemente, pero no. Ok, ah, voy a ir a... No puedo... ¿Es malo? O sea, ya... Me va a gustar. ¡Ah, está bien! ¡Está bien! Te llamaré cuando tengo algo. ¡Vale! ¡Dámonos! ¡Uh! ¡Vale! ¡Dámonos! ¡Vale! El mapa, el mapa, que declara el mapa. Aquí. Vale. Este, ¿no? Supongo que será. Ponía que había un... Supongo que será esto. Supongo que estoy viviendo en peligro. Esta llamada de... Descorro. Supongo que creo que es algún tipo de... Un monstruo horrible. ¿Un monstruo? ¿Estás serio? Sí. Creo que es cuando me atacaré a los mulles. Voy a ir a Westridge para detenerlo. ¡Vale! Esa ahí abajo. Espera, Frank. ¡Vale! 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 ¡No hay alguien cerca de esto! ¡Vale! ¡Bien! ¡Si! ¡Vale! ¡Si! ¡Si! Han muerto todos. ¡Vámonos! Perdón Perdón Dejan pasar Perdón Gracias Que tengan buen día No está muy rota esa arma El PC Gamer, sí El PC Gamer está rotísimo Hermano No me han dejado pasar Qué mala gente Voy a denunciarlos Vale Más noqueado, eh Me han drogado, eh He sido drogado y raptado Arroba a policía Bombero Eso soy yo Un bombero Un bombero Tirantirantidero ¿Cómo? 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 ¿Qué diablos estás hablando? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Piguelos y idiotas Me drogando y me trago? Eso es lo que estoy haciendo aquí ¿Tienes un fotógrafo? Sí Tengo trabajo para la Geografía Nacional Y me enviaron aquí para filmar a los verdes indígenas El Outlast, eh Dos No food They send us to goddam reporters W-w-w-w Wait Vic Is Vic you She with you Not really but I'm kind of a professor So you got pulled with her Theoretically, yes Listen We ain't nothing but good on us Pero en algún momento le ha dicho que se llamaba Frank, o ya lo sabía, porque era famoso, el pibardo. Tom, ¿te gustaba Vic? ¿Te gustaba la pibarda y te ha dejado vendido? Puedo lidiar con Vic, ¿vale? Pero necesito algo de ti en retorno. ¿No a todos? Necesito entrar en esa pibra. No, escúchame. Estas personas están cerca de algo, ¿ok? Necesito saber dónde es. Bueno, Frank, el único que puede saber el camino de esa pibra es mi ingeniera Hammond. Ella estaba dejando esa pibra. El que tu pequeño amigo nos dejó en el río. Escúchame, soy tu mejor opción, ¿vale? Dejame ir y lidiar con esto. Hmm, ¿eh? Me preguntaba. Sí, vamos. Vamos. Pero hey, no lo pegas, Wes. Cuidado que me afeita, ¿eh? Este no será... Barbera. Me lo explicas si cantas una canción de bus conmigo. Eh... Canción de bus. Había una de la del bote de Colacab. Mira, te lo explico. ¿Este señor de aquí? ¿Este señor? Be Histórico. Be Histórico. EmpezIndokee. Abaña lindo. Vale. ¡Gracias! Huh, let's try it Come on, Wes, let's go We gotta help our people Man, I can barely make myself a sandwich All right, all right, what's the story? Hammond took a few of hers up to Willamette Jr. High Obscurus has them pinned down No shots fired yet, but that won't last I don't get it Why are you guys poking that particular badger? There's got to be other supplies you could be going after Tom wants to send a message I get that impression Look, Hammond's capable, but she can't hold out for long You better get up there faster, or Tom will want to poke you in the middle of the night You hear me? All right, the junior high, I'm on my way Oh, okay, I'll poke you through some things I'll explain to you I'll explain to you I don't have heard anything I don't have heard anything The F2 is what I have for mute me on the microphone, okay? El F2 es donde yo tengo el mute, y justamente el F2 es donde tengo las habilidades ¿Sabes? Para subirme las habilidades Entonces, cada vez que le doy al F2, me estoy muteando Vale Si cuando yo me ponga las habilidades, ¿veis que no me escucháis? Decídmelo porque estoy mute, entonces Hay iconos que pone mute, mute, mute Podéis ponérmelos Tengo un tractor amarillo Vamos, tira para adelante, tira para adelante Vamos Por cierto, si me estáis viendo en PC, descargaros BetterTV y FrankersTV o algo así Y tendréis emotes exclusivos del canal que solo los podéis tener teniendo eso instalado Es totalmente gratuito y es una extensión de Google Vale, este ha muerto Vale, vamos a metérselo a este Patadita F en el móvil, luego lo hago yo que estoy en el LOL Ok Pero, claro, desde el móvil creo que de momento no hay ¿Sabes? De momento en el móvil no hay, así que Es un poco putada para los de móvil porque vais con desventaja, digamos Pero bueno No importa ¿Cómo que no importa? Es una polla Tampoco los uso O sea, yo lo doy No quiero salir ahí limpio de mano Vale, el bombero ya lo tengo Vale Vamos No, aparte, es que había uno de comida, si mal no me acuerdo Ah, ese de ahí, ese quiero yo Planos no me interesan Pero me vas a explicar la historia Ah, es verdad que estaba muteado Estaba mute, estaba mute Voy Vamos a comprar lo más barato Agüita Vale Básicamente, el señor este de aquí El que con estoy jugando Nuestro bombero Se llama Frank West Y es un reportero que se hizo famoso por La exclusiva de un apocalipsis zombie ¿Vale? Fue el primero Básicamente Y después de ganar muchos premios y tal Pues Sigue siendo reportero Pero como Bueno Yo no Entonces Se colaron Con la chica Se llama Vic En una base militar Para descubrir Un chivatazo Que le habían dicho Y ahí descubrieron Que los militares Estaban creando zombies Supongo que eran super soldados Que le salieron mal Y entonces Un poli Avisó a Frank West A nuestro reportero Para que viniera Willamette Porque había vuelto Otro brote de zombies Entonces Por eso estamos aquí Para averiguar Que está pasando Y para encontrar una solución A no ser que se quede Pillado Hola Explota ya Tractor Pero Bugazo Vale 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 Hemos salido al menos Básicamente Esa es la historia Muy Muy resumida Mierda Tío que te mueras Básicamente Esa es la historia Maldicha Pero Ahí la tienes Ahora canta conmigo Venga Vale Va Ponme Lyrics Y yo cato contigo ¿Qué necesitas? Ahora con un bombero Un bombero Eso es todo Lo que antes Un bombero Tirantirantidero Que iba por la vía Detrás de una tía Verás 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 Le tocaba A los melones Que le salían Chepirones Qué ¿Qué Qué Ángel Que Lo repita Lo repito Todo Vale Un bombero Tirantirantidero Que iba por la vía De detrás de una tía Le tocaban Los melones Le salían Chepirones Nuestro amigo Guillermo Ese es el nombre, ¿vale? Guillermo No me has visto, estás ciego Esa es la letra de la canción de Bush Bueno, no escucho esa canción en mi vida Esa canción en el de Bush era la de ¿Quién se ha cagado en el botacol ha cagado? Ha sido yo, es tú y tal Lo típico de canción de niño pequeño Vamos a jugar fútbol Nosotros la cantábamos en catalán Un bombella entendré que anaba por la vía detrás, ¿cómo sería? En la tía, en detrás de una tía Yo tocaba los malones y los hortens virones R-R-R-Mamas en castellano, ¿eh? En catalán ¡Ah, s***! Más información, ¿verdad? ¡Gracias! Sí, 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 es que... Uy, estaba bebiendo agüita Vale, vamos a coger la pistolita Para estos tontitos Eh, recordad todos Beban agua, que es muy importante Y hidrata, ¿vale? Beban agüita, que es buena Doble, triple Uy, casi cuadra, ¿eh? Agüita A ver cuándo viene, el pibardo Buenas noches, Leire Espera, eh... Lare Buenas noches Sueña con los angelitos Lare, lare, que no me da cuenta Sí, 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 he cubrió algunas cosas ¿En serio? ¿Quién es? Ah, Tom dijo que pudiera... Ah, no me da cuenta Tom, claro Tom, claro Ah, ah, ah Lo que todo el lugar se ha memorizado Ah, y... Y... ¿Vas a darlas hoy? Sí, hablé con Vic Ella dijo que estabas en la primera pandemia Sí Se asume en la primera pandemia Lo que yo había dicho No, no, no hay un poco de paso. Bien. Bueno, en esa nota... Oh, hey, espérate. Mis chicos han tomado un hit. Necesitan un viaje de vuelta a Tom. Sí, sorry, deseo que ese hombre... Tengo cosas que hacer. Oh, él realmente es un a*****. Lo siento, Gigo. Estamos jugando de racing. Ustedes se tienen que esperar. Es malo que si te tengo que decir... Gigo Kupinku, hermano, te digo Gigo y ya... Por si no me sigues tampoco, creo. Hey, Frank, ¿estás respirando? Sí, me quedé acostumbrado en algo. ¿Has escuchado a Tom Pickton? El local de la agricultura se convirtió líder de resistencia. Una de sus personas, Hammond. She's helping me get into the dam where Obscurus set a trap for the monster. Sounds interesting. I'll keep an ear on the radio channels. See what turns up. That'd be a real help, Brad. Thank you. ¿Y yo qué feo? ¿El qué? Hermano, ¿son inmortales? Esas maneras. No respetan... No respetan a tus subs. Hermano, yo sí que respeto. Al contrario, mis subs no me respetan. Esa es la diferencia. Sí. Esto sí que eres una feta. No respetan a tus dedos. ¡No se equivocaba! No respetan a tus dedos. ¿Vale? ¡No respetan a tus dedos. ¡No respetan a tus dedos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Enward no! ¡Enward no! ¡Ay no! ¡Humano! ¡Malísimo! ¡Malísimo que soy! Vale, con mi alarma y ya está. Vale, esta que tienes... Si no dice bien mi nombre, pues se los repito. ¡Humano! ¿Por qué te ha baneado eso? O sea, ¿por qué...? ¡Pone que es obsceno! ¿El qué? Ramas, 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 ramas. Vale, las luces... Aquí. Repito, es obsceno. Pero, ¿el qué? Es que... Me pones cierto un mensaje por el siguiente motivo. Obsceno, hermano, si no has dicho nada. ¿Dónde está? Estás un poco sobre tu cabeza, ¿eh? ¿Viste a rescatarme? Realmente eres el salvador de Willamette. ¿Habéis hecho eso? ¿Es una llamada en algún lugar? Ah, vale. No, no, no. Obscuros es un enemigo de este monstruo. Creo que hay algo que no hay. Es algo que no hay. Sí. Ves, son un contrato militar muy financiado, mientras que tú... Bueno, tú escribes para tu hija. Tiene que haber algo útil aquí. Creo que es una habitación. ¡Vale! ¡No, no, no! Solo... Regresa tu fuerza. Tengo esto. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. Algo que lo estoy pensando. Ayer usé lo de las habilidades. ¿No será que ayer estuve el directo mute? Hermano, a mí me ha hecho gracia lo de... repito, que he ospito dos veces. Me ha hecho gracia. Tengo un humor muy básico. Tengo un humor muy básico. Para el combate pesado, este monstruo es demasiado rápido. Se dice que han estado cagando desde... desde antes de que ocurriera el accidente. ¡Hala, mierda! Yo creo que lo crearon como... como en un labo secreto. Y está moviendo a través de los sewers, así que se lo trajeron aquí, para encontrarlo. ¡Puedo mostrarte dónde! ¡Eso es tiempo! ¡Eso es rápido! ¡Nos vamos juntos! ¡¿Qué mierda era eso?! ¡El monstruo! ¡Franc! ¡Vamos! ¡Dos DQ tengo, eh! O sea, me río con chistes dos DQ. O sea, que no son ni chistes, es una palabra. Tú me pones ahora ventilador... Me muero. ¡rata! Mano, hermanito... Que malo Oh no fan, digo ventilador en ingles So comedy Tanta balas para matar a una persona exacto Bueno en verdad son 18 pero You know it Son militares, tiene sentido de que Aguanten mas Pero un tiro en la cabeza es un tiro en la cabeza Eso no lo quita nadie Veo Ahorita ticho primera vez que sea No aguantas mas tiros que cualquiera otra persona Pero es que Mi personaje es protagonista Así que mi personaje aguanta 50 millones de balas. Mientras me cubre con comida, soy inmortal. Vale, no, por aquí no es. Ah, no, no, claro, mi personaje no es militar. O sea, mi personaje es un bombero. Porque va de bombero. De hecho, es más probable que un gordo aguanta más tiros que un militar. ¿En qué te basas? ¿Por la grasa del cuerpo? Ok, ese es el único sentido que encuentro, si no es por la grasa. Recuerda de Vietnam. Fundido, blanco y negro. Oh, shit. Oh, ok. ¡También, no! ¡También! 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 Esta misión en su día me costó bastante Bueno, por aquí hay armas Ok, esta otra aquí Vale Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, sí Este es el Genshin Es la nueva actualización de Halloween Esta bastante guapa No voy a mentirte Esta bastante chula No lo he leído Vale, vamos a coger armas a distancia Para matar a este pibardo Vale No lo he leído ¡Vamos! 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 ¡Caaa! ¡Ya es esta de paraca Hermoso! ¡Suscríbete! 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 No entiendo a este videojuego... Igual tienes una de las nuevas futuras... Episodios normales o una puta espada de hielo. ¡Exacto! De esto va el juego básicamente. O sea, no tiene sentido. Pero es la gracia. pero no lo haí como el tom tom picked y toma el círculo el agrofiero se convierte a un fascista sí, somos BFFs ahora su ingeniería Hammond me dio la caja de la puerta es lo que me gusta parece genial y somos BFFs me acostumbré a la locura y cuando les enviamos una calder o cual era lo que que era ahora voy a seguir por ellos para saber quién o... ¿Qué es este Calder? ¿Y por qué Obscurus es tan hielbentido en estar contigo? Wes, escucho mucho chat de radio en channels Obscurus. ¿Qué es esto con un convoy? Obscurus ha caído al monstruo y lo muevan por truco. Voy a detenerlo. Te pago en el chat de radio. Debería ayudar a tu pursuit. Hay algo más. Creo que Calder puede ser el monstruo de hoy. Eso suena como un hombre, no un monstruo. Voy a mirarlo. Bueno, no te preocupes si esto ya es el final. Bueno, gente. Caso 2 es completado. Ya sabemos quién es Calder. Y más cositas. Lo vamos a dejar por aquí hoy. Porque tengo cosas que hacer y no me da tiempo a todo. Eh... Mañana, quizás, continuamos con Death Racing. Con el Caso 3. O... Nos pondremos a jugar a otra cosa. O LOL o una cosa de esas. Que quizás valerán. Si os apetece, así que... Mañana nos vemos. Adiós. 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 Adiós.